Guardia Nocturna Un trailer que estuvo a punto de caer en una zanja sobre la avenida Jesús Michel González al cruce con prolongación González Gallo en Tlajomulco provocó el cierre total de la vía por cerca de dos horas. Esto ante el desquicio de automovilistas que quedaron varados y en el mejor de los casos, circularon a vuelta de rueda. Todo se debió a las mal señalizadas obras que se realizan en la zona y tras el percance, las autoridades brillaron por su ausencia. Si quieres conocer más de este hecho, no te pierdas hoy en punto de las 11 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express en su edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!